Con la participación de 11 estados de la República se realizará el V Festival de Globos de Papel este sábado 5 de diciembre en el municipio de Panotla, con el objetivo de promover esta tradición entre las nuevas generaciones. El presidente del comité organizador, Nadir Kalba, dijo que las actividades iniciarán con el taller para que los visitantes aprendan de elaborar globos de papel y posteriormente se llevará a cabo el concurso de tres categorías. Es una tradición de la infancia del municipio de Panotla y de otros aquí en el estado. Nosotros este festival lo iniciamos con la intención de rescatar y seguir difundiendo este pequeño arte en los niños, en la juventud. Vamos a tener la elevación de globos de papel china en tres categorías, intermedia, básica, intermedia y experto. Estamos hablando que son globos, los más pequeños van a medir cuatro metros y los más grandes que tenemos ya confirmados son dos de 25 metros de altura. Se espera la asistencia de participantes del Estado de México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, entre otros, en el Centro Deportivo El Ranchito. Se va a calificar en los globos el diseño, la innovación, las figuras, la limpieza del pegado que el papel china se pega con un resistol y que van a tener los intentos para soltarlos. Entonces el globo tiene que volar cinco minutos en vuelo libre. El quinto festival de globos de papel iniciará con el taller para la elaboración de globos a las 14 horas. A partir de las 17 horas se realizará el concurso, ya que a las 20 horas hará la elevación masiva de 200 globos de papel. Las inscripciones para participar se realizarán este sábado 5 de diciembre en el Centro Deportivo El Ranchito. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.